El juramento que entre los dos un día nació Aunque te alejes, aunque te vayas, te espero yo Será muy triste la despedida para los dos Solo te encargo que no me cambien por otro amor Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza de un gran amor Con el recuerdo de tus caricias te espero yo No quiero verte cuando te vayas pa' no llorar Y cuando lejos de mí te encuentres me escribirás Cuéntame todo lo que te pasa si eres feliz Y si me extrañas o te hago falta vuelve por mí Porque me quedo con la ilusión, con la esperanza de un gran amor Con el recuerdo de tus caricias te espero yo